Pucha, Pucha, vamos a hablar de Pucha, que es un stand-up maravilloso para reírse, disfrutar y alegrar a toda la familia. Así es, el grupo Canchero apela al humor con distintos recursos como las interacciones audiovisuales, el teatro negro y la música. Estuvimos con los famosos que fueron a disfrutar de este gran debut, a ver qué nos cuentan. Hoy tocó bebé de stand-up es el género. Sí, en realidad, ya te digo, hace mucho que no salía y dije, tengo que salir a hacer algo. Malena me invitó personalmente y la verdad que la tengo muchísimo aprecio, y a los chicos también. Y dije, bueno, vamos al teatro a disfrutar y a reírnos un poco, que de eso se trata la vida también. Son mis amigos, sé que el show está bueno, así que, bueno, con mucha expectativa. Un género que, bueno, vos lo conocés muy bien, y en Argentina cada vez está más instalado. Antes por ahí tenía otros nombres, pero hoy por hoy la gente es furor. Yo creo que está instalado, no sé si es furor, pero está instalado y ya es un género más dentro del marco del teatro. Y me parece que está buenísimo. Es un género instalado y está bueno y me gusta. Y se puede hacer en un teatro como acá o en un barcito. Y un referente en España de lo que es esto que es el stand-up, que la Argentina está pegando tan fuerte. ¿No te imaginabas que esta movida sea aquí tan interesante? Esto se vivió en España, yo lo viví en el año 99. El año 2000 fue cuando arrancó en España y fue una eclosión, un descorche de botella, un espumear de liquidillo pegajoso. Y esa eclosión, bueno, en España sigue, sigue funcionando. Y es una maravilla ver que aquí también se pone de moda, que gusta, que funciona. Yo creo que es una disciplina artística muy de la imaginación, ya que una persona sale, habla, sin más utensilios, sin más herramientas que la palabra. Y el público imagina y ahí surgen risas, experiencias, intercambios. ¡Pucha! Me quedé con ganas de más. Bueno, ¿querés más? Vamos a escuchar entonces al director de la obra, Diego Reinjol, y también a sus protagonistas, Diego Scott, Pablo Fábregas, Malina Gisburg, que le hace muy bien a stand-up. Y Fernando Sanjiao, no te los pierdas, ellos nos cuentan todos los detalles de este gran stand-up. ¡Pucha! 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 Sí, siempre tratamos de plantarnos en algún tema que sea actual, nos gusta plantarnos en la realidad, en donde estamos, y a partir de ahí hace cualquier cosa. Pero no, vengan porque creo que está divertido, creo que realmente está divertido el show. Diego, bueno, vos un poco ahí vas como hilando todo lo que sucede. ¿Cómo lo viviste? Porque hay mucho desempeño en este espectáculo en particular. Sí, hacemos bastantes cosas. Yo hago así, algo como un maestro de ceromodias, medio como en una charla de estas charlas modernas que se dan ahora. Y después tenemos nuestro momento de teatro negro, las conclusiones del final, donde hacemos muchos juegos con sombras, con los proyectores y esas cosas. Así que tratamos de salpicar con un poquito de todo, que todo sea gracioso, es nuestro intento. Cuéntame un poco cómo se fue generando, porque cada uno tiene como sus diferentes momentos, y a la vez están todos pilados por Diego. ¿Cómo se generó cada uno el material que van a llevar? Y en realidad nosotros ya sabíamos que, bueno, por un lado están los monólogos, y después había las partes que son en conjunto, que eso es donde Diego más nos ayudó. Así que era como laburo por dos lugares. Por un lado ensayar las coreos, ensayar el teatro negro, y ensayo, 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 ensayo. Y por otro lado escribir y decir, bueno, y también tengo que ser, ah, también tengo que ser un monólogo. Ok, bueno, vamos. Bueno, pero un lindo desafío. Los hemos visto aparte en facetas que por lo menos yo no sabía encontrar en otra oportunidad. Sí, sí, me pusiste el micrófono diciendo de cien zapabas que hacés. Sí, es verdad. Al final yo no quiero, la sorpresa, es medio sorpresa, lo voy a decir, pero es lo que yo hacía de chiquito, que jugaba con el palo de escoba, lo hago al final del show. ¿Y esto fue un poco producto de propuestas tuyas, Diego? ¿Surgió de todos en reuniones? No, esto es una propuesta de ellos, que a mí me invitaron a coordinarla, como una terapia de grupo, y lo fui llevando y conduciendo, ayudando a lo que ellos aportaban. Yo aportaba lo mío, pero la verdad que ya cuando llegué y me mostraron lo que tenían, las ideas que tenían, me daba cuenta que estos son pibes muy creativos. Es interesante el rol que me toca asumir, porque no estoy acostumbrado a eso, y me llevé muy bien con todos, y es muy divertido también ayudarlos a sacarlo mejor, y a buscarlo entre todos. De muchas cosas ni estoy seguro. Sacámonos mejor y quedó lo peor en el show. Claro. La primera experiencia de Diego como director, viernes y sábado, 0.30 horas en el Paseo La Plaza.